¿Qué tal amigos de Tetrael? Me preguntáis por aquí, en esta sección vuestra, ya lo sabéis, de respuestas breves a preguntas trascendentes, me preguntabais si existen los santos. Así que, venga, vamos a responderlo. La realidad es que los santos, propiamente dicho, no existen. O sea, no existen. Esto es una denominación, un cargo, una jerarquía, o una historia que se ha inventado la Iglesia a nivel jerárquico, a nivel político, pero no existe para nada. O sea, lo que sí existen son los maestros, los maestros espirituales. ¿Que algunos de esos santos serán maestros espirituales? Sí. Ahora, ¿en qué plano están los santos? Pues como no existen en ninguno. Ahora, estos maestros de luz sí que se encuentran en el quinto plano de luz, pero lógicamente que depende. Habrá santos que, en verdad, no sean maestros de luz, sino que se hayan exagerado su historia, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de santos, llegamos mucho a esa historia del mártir, ¿no? El mártir que se sacrifica por los demás. Cuando sabemos que el servicio es servicio, es entrega, no es sacrificio. No es sacrificio. O sea, no quiere decir que no te puedas sacrificar por el otro. Lo hizo Jesús. Digamos que no es necesario para alcanzar los planos de luz, ¿vale? Bueno, lo dejamos ahí. No hay más. O sea, no existen los santos y existen los maestros. ¿Es lo mismo? No es lo mismo. ¿Es parecido? Es parecido. Así que, bueno, amigos, ya lo sabéis, que podéis seguirnos dejando preguntas para esta sección. y que dad like para apoyar el vídeo, suscribiros al canal si no lo estáis, activad la campanita de notificaciones para que os avisen de todo y os leo en los comentarios. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. ¡Suscríbete!